Con el objeto de dar seguimiento a las políticas públicas de coordinación entre todos los sectores, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, mantuvo una reunión de trabajo con la Unión de Organismos Empresariales de la Región Sureste, esto para invitar a la iniciativa privada a sumar esfuerzos y participar en la gran estrategia social del gobernador, Miguel Ángel Riquelme. El secretario señaló que la fórmula mágica para tener los mejores resultados siempre ha sido trabajar coordinados Sociedad Civil, Iniciativa Privada y Gobierno, esto como un gran equipo, por lo que agradeció la disposición de la Unión de Organismos Empresariales aquí en la Región Sureste. Jiménez Salinas dio a conocer que como parte de esta nueva estrategia, se invitó a las cámaras empresariales y organismos de la Región Sureste a formar parte del trabajo conjunto por la población más vulnerable y que próximamente hará lo propio con los representantes de la iniciativa privada de las diferentes regiones del resto del Estado de Coahuila.